Y si usted está pensando en comprar o vender su propiedad Usted tiene que asesorarse, tiene que dejarse acompañar Por verdaderos profesionales de Real Estate Para que usted haga el mejor negocio Y me refiero a mis amigos de Escobar Team De Compass Realty Ahí están Clara Susana y Santiago Escobar Esperando que usted se comunique con ellos Porque tienen todas las herramientas Todo el conocimiento y toda la experiencia Para acompañarle en el procedimiento de venta O de compra de una propiedad En el caso de querer usted comprar Nosotros le ayudamos a escoger esa propiedad Porque tiene que ser una propiedad que se ajuste a sus necesidades Pero que también se ajuste a su presupuesto Una propiedad en la cual nosotros le vamos a acompañar En todo el proceso de inspección, de avalúo En todo lo que significa la búsqueda del financiamiento En el proceso de cierre Y si usted nos invita para el Open House También le acompañamos Porque para eso es que hemos querido estar con usted en todo el proceso Ahora, si usted lo que quiere es vender su propiedad Y quiere hacerle algún refrescamiento Usted quiere hacerle, no sé, cambiar las cortinas El piso, el techo, la pintura, las puertas Cambiar los clósetes Lo que usted necesite hacer en esa propiedad Eso va a necesitar de una inversión Y nosotros podemos conseguirle el dinero para que lo haga Sin costo alguno, sin intereses ¿Quién le presta dinero sin costo y sin intereses en estos tiempos? Nadie Solo mis amigos de Escobar Team Ingresándolos en el programa Compass Concierge de Compass Realty Usted llame a Clara Susana y a Santiago Escobar El número que está en su pantalla, el 305-206-1977 305-206-1977 Consulte con ellos Somos verdaderos profesionales de Real Estate Con una amplia experiencia que respalda su negocio Porque con Escobar Team de Compass Realty Usted sale ganando Ya lo sabe Clara Susana y Santiago Escobar le esperan Amigos, vamos a presentar a continuación una conversación que sostuvimos con Dayana Badell Dayana Badell es una venezolana, suliana, residente en Chile Contagiada del COVID-19, del coronavirus Esta entrevista la realizamos hace exactamente 48 horas Que fue el momento en el que ella se sentía mejor Y pudo conversar con nosotros Y la hemos preparado para todos ustedes Le pedimos especial atención Porque además ocurrió que mientras conversábamos con ella Nuestra embajadora en Chile La embajadora del gobierno interino del presidente Guayo Se comunicó con nosotros Para entrar en contacto con Dayana Y poder darle soporte Aunque está siendo muy bien atendida Así que compartimos con ustedes esta conversación Realizada con Dayana Badell Venezolana, residente en Chile Nos vemos amigos en la mañana más informativa de la televisión En la mañana de EBTV Quiero aclarar que esta conversación La estamos grabando el martes por la tarde Y usted la está viendo este miércoles en la mañana Porque vamos a conversar con Dayana Badell Ella se encuentra en Santiago de Chile Es venezolana Y está afectada, ha contraído el virus del coronavirus Y justamente para evitar, digamos, perturbarla En tempranas horas de la mañana Por su padecimiento Hemos logrado que a esta hora de la tarde Pero para usted es de mañana Poder conversar con ella Vamos a, de inmediato La tenemos ya en pantalla de EBTV La estamos viendo Dayana, ¿cómo estás? Lo primero que quiero saber es en este momento ¿Cómo te sientes? Hola En estos momentos me siento muy débil Muy débil El día de hoy empecé a presentar diarrea Síntoma que no había tenido en los días anteriores Por lo cual se me Puso otro medicamento El día de hoy fui al hospital Me pusieron un medicamento para la diarrea Y me enviaron nuevamente a casa ¿Tú naciste en qué parte de Venezuela, Dayana? En Maracaibo Ah, él es Maracucha Bueno, lo primero ¿Cuántos días tienes? ¿Y cómo confirmaste que es coronavirus lo que tienes? Porque déjame decirte que es la primera vez Desde que estamos viendo las diferentes manifestaciones Que dicen los especialistas Que escuchamos hablar de diarrea O sea, que hay una sintomatología ahí adicional ¿Desde cuándo tienes coronavirus? ¿Y cómo lo supiste? Hace seis días tengo el virus A partir del día jueves empecé a sentir síntomas Empecé con un dolor en la garganta No le di mucha importancia Pero el día viernes empecé con mucha fiebre Yo trabajo con médicos Por lo cual ellos me aconsejaron Que no esperara que empeoraran los síntomas Y fuera a hacerme el examen Obviamente el jueves Ya existía toda esta alerta mundial Y tú estabas Si no medianamente Bastante informada Trabajando con médicos De que podía ser un riesgo de coronavirus Sí Pero como era solo dolor de garganta No le di mucha importancia Esperé a ver qué pasaba La fiebre sí me dio muy fuerte De hecho todas las noches tengo fiebre ¿Estamos hablando de cuántos grados de temperatura, Dayana? 38 y 39 grados Ahora bien ¿Vives sola en tu casa O vives con un roommate O con familia? Yo vivo con mi pareja Ok Y con dos roomies Que compartimos el apartamento Tiene dos habitaciones Ok Por supuesto Tú estás aislada Hay una cosa Que no se le pregunta a las damas Pero en tu caso Por razones estrictamente científicas Te voy a preguntar ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años 24 años Es decir, Dayana Que tú no formas parte De la población con mayor riesgo Lo que no significa Que si no te cuidas Pudieras llegar a una situación riesgosa Exacto ¿Qué te recomendaron los médicos apenas? Bueno, primero que nada Te hiciste la prueba de coronavirus Y saliste positiva Sí La prueba consiste en unos hisopos Así de largos Que introducen por tu nariz Hasta la garganta Y luego otro por la boca Esa prueba de positivo Te envían a casa Aislamiento total No puedes salir de casa Y lo que me dijeron Me pusieron paracetamol Y un jarabe para la tos Paracetamol Y un jarabe para la tos Sí Eso los médicos de Chile Pero quiero aclarar Que yo trabajo con médicos venezolanos Ok No quiero como que hablar mucho De cómo funciona la medicina en Chile Pero digamos que son bastantes pragmáticos Esto y esto Y ya vete a tu casa En cambio los médicos venezolanos Me aconsejaron tomar vitamina C A pesar de que ya contraí el virus Y que me inyectara vitamina B12 Para levantar mis defensas Ok Los médicos chilenos te dijeron Paracetamol Y jarabe para la tos Los médicos venezolanos Han querido reforzar Tu sistema inmunológico Correcto Ahora bien ¿Cuál es el pronóstico? El diagnóstico coronavirus El pronóstico ¿Qué te dicen? ¿Cuántos días tienes que estar Más o menos en esa situación? 15 días En 15 días debo ir a la clínica Y aplicarme de nuevo el test Para ver si todavía Presentó el virus Pero ese test Posiblemente de positivo Porque si ya tienes el coronavirus O ya lo tuviste Va a seguir saliendo positivo Sin embargo Van a ver si los síntomas desaparecieron Si los síntomas desaparecieron Significa que el virus Existe en mi organismo Como un mecanismo de defensa Pero que ya yo me sane Desde hace 6 días Los síntomas han venido En aumento Y han seguido En creciendo O ya comenzaron A ceder un poco Con los medicamentos Que estás tomando Mira Los síntomas Han ido en aumento Porque primero Fue el dolor de garganta Luego la fiebre Luego la tos Y si yo dejo De tomar el medicamento Los síntomas Se vuelven Intensos Estamos hablando Del paracetamol Y jarabe para la tos Y el jarabe para la tos Con cd preveral Tiene que cd preveral Supongo que Porque ayuda Al fulmone Ahora bien No has tosido Desde que estamos Conversando Hace unos minutos Cuando fue la última Que te tomaste El jarabe Hace dos horas Bien Dayana ¿Cómo lo adquiriste? Esa es La mayor duda Porque Yo no conozco A alguien Que esté infectado Directamente Entonces Pienso que Ya el virus Está propagado Por la ciudad Esta ciudad Tiene un sistema De transporte Masivo Que yo utilizo Y pienso que Pudo haber sido En el metro O en algún lugar Porque No conozco Alguien que tenga El virus ¿Tu pareja Ya se hizo El examen? Ella no presenta Síntomas Entonces No ha hecho El examen Uno de mis Compañeros Si presentó Síntomas Se hizo el examen Y dio negativo Dio negativo Pues mira Aunque tu pareja No presente síntomas Debería hacérselo Porque Como bien han explicado Los especialistas Hay gente Que es portadora Del virus Y es asintomática Y a lo mejor Todavía no ha comenzado A desarrollarla Pero Si no presenta síntomas Debería hacérselo Porque Si está Contaminada Con el virus Puede ir propagándolo Si Lo que sucede Es que En Chile Primero te hacen Un cuestionario De qué síntomas Tienen Y Luego te hacen El té Si no tienes Los síntomas No te lo hacen Por ahora ¿Desde cuándo Estás viviendo En Chile? Hace un año Hace un año ¿Y a qué te dedicas? Yo soy freelance Trabajo Con marcas A través De redes sociales Manejo Su marketing Pero marketing De laboratorios Porque me dices Que trabajas Con médicos Sí Trabajo Con marcas De médicos Trabajo Con tres cirujanos Y una marca De ropa Para médicos Por eso Fue mi iniciativa De querer Hablar del tema En redes sociales Porque Además de tener El virus Tenía el conocimiento Bien Tú has compartido En tus redes sociales Lo que Te está ocurriendo Correcto ¿Tu familia Está en Venezuela O tiene familia En Chile? Toda mi familia Está en Venezuela Y ellos Están informados De todo lo que me pasa ¿Están en Maracaibo O están en alguna Otra ciudad? Están en Maracaibo ¿Y ellos En qué situación Se encuentran? Bueno Ellos están Bastante preocupados Pero están Ahí Conmigo Pendientes Y eso Lo mantiene calmado Sí Bueno Lo primero que quiero Es desearte Que te recuperes Lo más pronto posible Que cumplas Con los protocolos ¿Cuál es tu mensaje Para aquellos Que Están en este momento Bajo La enfermedad Y que De alguna manera Están sintiendo Los síntomas ¿Qué mensaje Les puedes dar? Que mantengan la calma Esto genera Mucha ansiedad Y la ansiedad Solo hace que Los síntomas Empeoren Tengan calma Se van a recuperar Cumplan el tratamiento Y especialmente No salgan Porque salir Expone a que Su cuadro Sintomático Empeore Al caminar Y al esforzarse Porque tienen Los pulmones Contaminados Con el virus Y además Expone a que Otros se contaminan Eso te iba a decir No solamente Se exponen A que Sus síntomas Se profundicen Sino que además Están en riesgo De contaminar Con la enfermedad A aquellos Que se consiguen En su camino Y tu mensaje Para la gente En general Porque hay gente Mira Con las enfermedades Pasa una cosa Que uno las ve En televisión Que uno escucha Te escucha a ti Me están escuchando a mí Pero de pronto piensan Eso es en Chile Y ese es ese señor Que está ahí en la televisión Eso no le pega a uno Así nomás No, esto es algo Que nos está pasando A todos A nivel mundial Entonces todos Tenemos que ser conscientes Y mantener El protocolo Mantenernos en casa Lavarnos las manos Porque Aunque es un virus Que a muchos A la mayoría No los va a matar Pero si estás Exponiendo a otra persona Que sí es vulnerable A morir Sí, en el caso De las personas mayores En el caso tuyo Que eres una joven De 24 años Pues obviamente Y gracias a Dios No va a pasar de ser Un malestar profundo Una fiebre Unos dolores de cabeza Una congestión nasal Una afección respiratoria Que después vas a superar Pero si alguna persona Vulnerable O con una enfermedad Previa respiratoria Se te acerca Y contrae el virus Esa persona Sí está corriendo Graves riesgos ¿Te reúnes con venezolanos En Chile? ¿Cómo? Te reúnes con venezolanos En Chile Hay un grupo de venezolanos Que se vean Porque ustedes Los maracuchos Para juntarse No tienen ni la culpa Sí, tengo un grupo De amigos Pero Que conozco De Venezuela Pero no Como que es un grupo Masivo de venezolanos ¿Conoces a otra persona Que tenga el virus? No Bien Yo te quiero agradecer Que hayas Accedido a conversar Con nosotros Nosotros estamos grabando Esta conversación Repito El martes Por la tarde Pero está saliendo Al aire Este miércoles En la mañana Y quiero compartir Con ustedes Que apenas Se publicó En nuestra cuenta En la cuenta Instagram De EBTV Miami Que íbamos a conversar Con Dayana La embajadora De Venezuela En Chile La embajadora Guarequena Gutiérrez Inmediatamente Entró en contacto Conmigo Le acabo de dar Tu contacto Dayana Ya ella tiene Tu nombre Tu apellido Y tu número Telefónico Y va a entrar En contacto Contigo Para cualquier cosa Para lo que ella Puede hacerte útil Cosa que aplaudimos Del cuerpo diplomático Venezolano Porque está pendiente De los venezolanos En el exterior Hoy que somos tantos ¿Cuál es tu mensaje Para todo el mundo En este momento? Sobre todo Para esa diáspora venezolana ¿Tú sabes cómo Se debe sentir mal? Hay un viejo dicho Tú porque eres Una muchacha muy joven Yo puedo ser tu padre Pero cuando yo Cuando yo me enfermo Siempre he dicho Una sopita de pollo Y un abrazo de mi mamá Eso es lo que cura uno Este Pero además Estando fuera de Venezuela Uno dice Una sopita de pollo Y un abrazo de mi mamá Y mi cama en mi casa ¿Verdad? No me puedo reír mucho Este Yo les digo que Una sopita de pollo Y una sopita de paracetamol También si le da el virus Porque De verdad que es lo único Que baja la fiebre Y es el síntoma más fuerte Que van a tener Bueno Te envío mis mejores deseos Porque te recuperes Estamos enteramente A tu orden Para cualquier cosa Que quieras difundir Y gracias por compartir Tu historia Con la audiencia de EBTV Muchas gracias Un gran abrazo Que Dios te cuide Y que te mejores Muchas gracias Igual Amigos de EBTV Estábamos conversando Con Dayana Badel Una joven de 24 años Venezolana Residenta en Chile Desde hace más de un año Maracucha Para más señas Que ha sido presa Del coronavirus Y ustedes acaban de escuchar Lo que ha sido Su experiencia Pausa Y enseguida Estamos de vuelta con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!